Bueno Quería comentar unas cosas al principio Antes de revisar la noticia Me habían hecho una pregunta en uno de los videos Que, a ver, pasemos acá Hice un video, o sea Un clip de video de Mi canal, a ver, el canal Tu canal Uno de estos videos, no me acuerdo cuál fue En este video que leí bastante bien De doscientas y tantas visitas, para hacer un clip Del directo anterior, está bastante bien Y hay una pregunta en los comentarios Súper interesante Era una de estas Por ejemplo acá, Luis Rivero dice Veo que en otros canales Hablan de que es una RX 480 Que eso también ha salido en el sub de Reddit Se ha dicho mucho eso Y Acá mire, José Cancino pone Sería buena una comparación de precios Y especificación entre una RTX 3050 Y la 6500 XT Que justamente lo que Lo que vamos a hacer Vamos a hacer ahora eso Porque no está claro Obviamente Vamos Las especificaciones reales O sea, el rendimiento real en FPS Lo vamos a tener En Cuando esté la review para los usuarios Que no va a pasar, digamos Entonces vamos a tratar de pronosticar En base a las especificaciones técnicas De las tarjetas Cuánto rinden Y cuál es mejor Y Y Y En qué lugar deberían quedar más menos Entonces vamos a buscar acá Un Un Unas especificaciones técnicas por aquí Estas pueden ser No No era aquí Un poquito más adelante quizás Vamos a ver Esta quizás Sí, bueno Con esto podemos trabajar Bueno, acá tenemos las especificaciones técnicas De la 3060 La 3050 Y la 6500 XT Primero tenemos Que la 3050 Tiene 2560 QD Frente a los 3584 De la 3060 Entonces Vamos a hacer el cálculo rápido Longitud No Cierto que es Es 2560 Partido por 3584 Es 71% Cierto 71% De la potencia bruta De la 3060 Vamos a ver si hay algún otro cambio Que afecte Bueno Menos Tensor Core Menos RT Core Menos RAM Obviamente Un poquito La RAM es un poquito más lenta Tiene menos ancho de banda Y Claro Menos ancho de banda Y eso Pero básicamente Es eso mismo Entonces podremos decir Que es un 70% 71% De la 3060 Entonces Si vamos a Ahí Al sitio De Tech Power Up En donde queda la 3060 Para más o menos Orientarnos De donde podría quedar La 3050 Tenemos acá Que la 3060 Es 100% Nosotros estamos Provestigando más menos Que es en torno Al 71% Del rendimiento De la 3060 Entonces Quedaría Como por aquí Como la 1660 Super Más menos Pero una diferencia Es que Tiene Tiene Ray Trace Tiene DLCS Entonces Es un poquito Más interesante Saludos a todos Los que están llegando Saludos Richard Gané un FT10 Con Facum Ram Defendiendo la casa Buenísimo Buenísimo Ahí ese torneo De De Tekken 7 Ahí en Puerto Montt Con los mejores jugadores De Chile Está bastante interesante Entonces más menos Un 4K Rápido Sería como esperar Que fuera como La 1660 Super Más menos Quizá un poquito más Quizá un poquito menos En base a un poquito Que le afecte El ancho Bando un poquito Y eso Pero más menos Esa es lo que Uno esperaría Del rendimiento De la 3050 Es similar A A la 1660 Super 1060 Ti Que es lo mismo Básicamente Un poquito más Que la 1660 Más menos ¿No? Dentro de todo El espectro De lo que es 1660 Hoy en día Tenemos que ver También Dónde queda La 6500 ¿Cierto? La 6500 Vamos a poner acá La calculadora ¿Cierto? Tiene 1024 Stream Processor Vamos a ver Cuántos Tiene La 3060 Vamos a poner Acá No 3060 Perdón Rx6000 La Rx6000 Que sería El modelo Superior ¿No? A la 6500 Aquí esté Vamos a poner aquí TechPowerUp Acá tenemos la base de datos De la 6900 Puso ¿No? Yo quiero 6000 No Perdón 6600 Faltaban 6 Ahí sí Tenemos la base de datos TechPowerUp Aquí tenemos la 3600 O sea La 6600 Que tiene un rendimiento Similar a la 2060 Super Un poquito Menos Que la 2070 Un 6% Menos Que la 3060 Un poquito Más Que la Rx5700 ¿Cuántos Núcleos Tiene Esta Tarjeta? Tiene 1792 Núcleos Es decir Tiene Casi El doble ¿No? 1792 Calculadora 1792 No 1024 Partido Por 1792 Es 57% De la Cantidad De Núcleo Digamos El stream Processor Es decir Potencia Como bruta Pero vamos A ver Si hay Alguna Característica Que la haga Distinta En cuanto A velocidad O algo ¿No? Tiene Memorias De 18 Gigas Que son Bastante Rápidas Si se fijan La La 3050 Tiene Memorias De 14 Gigas Pero Tiene Menos Ancho De banda Entonces Bueno Acá Hay más Ancho De banda Que acá A pesar De la Selección De De Componente Pero Recordemos Que la 6500 Tiene Infinity Cache De 16 Megas De Infinity Cache Hace Menos Uso De la V-RAM Por Tener Los Archivos Almacenados En La Cache De Esa Manera Compensa El Tener Menor Ancho De Banda Un Poco Lo Mismo Que Ocurre Entre La 3090 TI Y La RX 6900 Son Formas Diferentes De Aproximarse Al Problema Pero Sabemos Ahora Que la 6500 Que Está Es la Tarjeta Más Rápida Del Mercado En Cuanto Relojes De Frecuencia Corre A 2.8 En La Tarjeta Más Rápida Si Fijamos La 6600 Corre A 2.4 Hay 400 MHz De Diferencia Entonces 2800 Partido 2490 Más 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 Entonces Es un 12% Más Rápida Solo Por Los Relojes Y Era Un Un 57% Más Lenta Por A Causa De Tener Menos Stream Processor Entonces Le vamos A agregar La Velocidad Por 1.12 4 Más Menos Va a Ser Un 64% De Lo Que Hoy En Día Es La 6600 Más Menos 64% Del De Más 3 Más 5 Menos 5 Si buscamos Eso Donde Quedaría Más Menos Por Aquí Quedaría Por Sobre La 1660 Similar A Una R9 Fury X Similar A Una 980 TI Entonces Van a Ubicarse Ambas Tarjetas Más Menos En El Mismo Segmento Son De Potencias Similares Aunque Uno Podría Pensar Que La 6500 Que Este Era Menos Potente Resulta Que Es Una Potencia Bastante Similar Obviamente Es Un Poco Menos Potente Porque Hemos Dicho Más Menos Que Se Va a Quedar En Torno A La 1660 Super La 30 50 Y La 6500 Va a Quedarse Un Poco Más Abajo En Torno A Lo Que Es A Un 6% De Diferencia Va a Haber La Misma Diferencia Que Hoy Día Entre La 30 60 Y La 6600 Cierto Que Tenemos Acá La 6600 Y La 30 60 Está 6% Por Arriba Y La 6500 Va a Estar Ubicada Por Aquí Y La 30 60 50 Va a Estar Ubicada Por Acá Le Va a Ganar Por 5 6% También Y Si Se Fijan Son Potencias Muy Superiores A Una 480 Mira Por Por La 580 Es La Mitad De La Potencia Que La 6600 Prácticamente Y La 6500 Que Este Va a Estar Entre Medio De Una 580 Y Una 6600 De Va a Ser Más Potente Que La 590 La 6500 Que Este Con Lo Que Debería Estar Super Bien Obviamente Está Muy Limitada Solamente Para Jugar En 1080 Tiene Bastantes Complicaciones Cuando Las Resoluciones Las Quiere Subir Más Pero Para 1080 Está Bastante Bien Y La 30 50 Seguramente Es Una Carjeta Aparentemente Completa De Tecnologías Pero No Anda Muy Bien En 1440 Por Su Potencia Algunos Juegos Seguramente 1440 Lo Mismo La 6500 Que Este Counter Strike Por Ejemplo No Habría Nen Problem En Jugar A 1440 Pero Bueno Eso Esa es La Potencia De Ambas Tarjetas Que Yo Espero Ahora Hay Que Ver Cuando Las Presente Cuando Las Liberen Pero Esto Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Es Más Menos Lo Mismo Que Explican La Tal Modelo Se Cumpliría Esto Eso Quería Decir Música ¡Suscríbete!